¿Para qué ponemos acá? Por algo tienen miedo los regidores Si vamos a mi despacho los vamos a escuchar ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Pregúntenle eso, él lo sabe ¿Qué es lo que está haciendo la denuncia? Los vamos a entregar ¿De qué se trataría? Lo que quieran los regidores Habría una supuesta tensión Lo que quieren los regidores Ahí el pueblo de Mariano Margar va a saber qué es lo que quieren los regidores ¿Cuántos regidores están mirando? ¿Cuántos regidores están mirando? ¿Qué? ¿Qué es lo que están mirando? Escuchen ¡De acudir! ¡Los homenacentores! ¡Vamos! ¿Es una de acudir? ¡Vamos! 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 ¿De acudir? En la acudir ¡Vamos! ¡Aquí! ¡F Election! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Firma no! ¡Parece! ¡Que no está nada ocurrido! ¡Camarada no tiene que filmar todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hace死ino! ¡Hace死ino! ¡Venga la puerta! ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola!